Con la finalidad de inculcar los valores que en la actualidad se han perdido jóvenes estudiantes de la Facultad de Pedagogía en Poza Rica, realizaron una marcha, dice Juliana González Piñeiro, directora de la Facultad de Pedagogía. Bueno, es una actividad que la maestra académica que lo está organizando es la doctora Guadalupe Elvira Guerrero Rodríguez, ella imparte la experiencia educativa de educación en valores, ella preocupada por la situación actual, ha implementado esta actividad que a todos nos parece muy interesante, el de salir a la calle con los estudiantes, con la modalidad de los carteles, para socializar los valores, todos los que en esta facultad se instituyen como son, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo, la honestidad, todos esos valores que nosotros consideramos importantes y van a llevar otros como son la paz, el respeto al medio ambiente, a los ciudadanos, todos ese tipo de valores que son importantes de que la ciudadanía se dé cuenta de que hoy en día es muy importante llevarlos a cabo con mayor intensidad, porque así como está nuestra sociedad, creo que eso es muy importante de recuperar. Por otra parte, menciona que el semestre está por concluir el próximo 22 de noviembre, que todos los maestros están realizando actividades de cierre. Se hacen foros como son de experiencia recepcional, de proyectos de investigación educativa, de las academias como son esta del área pedagógica, el área de didáctica, y todas llevan a cabo también foros plenos de discusión académicas y que son muy interesantes para todos nosotros. Y aprovecho el espacio para agradecerles a ustedes el estar con nosotros, apoyar este tipo de actividades académicas y muchas gracias. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.